Las tareas arrancaron en el año 2011, los trabajos de restauración que se hacen en este ícono de la ciudad, son delicados y llevan tiempo. Asunción, la jefa del Departamento de Parques y Monumentos de la Dirección de Obras del MOP, Ana Butlerov, comentó que el Panteón Nacional de los Héroes lucirá totalmente renovado para el aniversario de la ciudad de Asunción, que se celebrará el próximo 15 de agosto. Las tareas arrancaron en el año 2011, los trabajos de restauración que se hacen en este ícono de la ciudad, son delicados y llevan tiempo. En base al protocolo de intervención, se iniciaron trabajos de restauración, se construyó un drenaje perimetral al edificio, luego, se procedió a la restauración, retiro de pintura, reparación y consolidación de molduras, casetonado y aislación de las bóvedas y cúpula. En el año 2015, durante los trabajos de restauración, la empresa contratista, a través de un dron, encontró una fisura horizontal en la cúpula. Vinieron profesionales de Italia para acompañar y guiar a obreros locales en la correcta utilización del material importado de dicho país. Además, se montaron andamios que se importaron de Argentina y se realizaron trabajos de consolidación de la cúpula y bóvedas con fibra de carbono, material traído de Italia. Actualmente, los trabajos abarcan desde la cornisa del Panteón para abajo. El edificio quedará con la terminación original, luego se implementarán las tareas de mantenimiento en esta obra. Comentarios Ministerio de Obras Públicas Panteón de los Héroes, 2, 018, 0709 Lina Benítez